Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal está la familia? ¿Cómo están ahí en la casa? Yo soy la profe Nidia y hoy les voy a acompañar en el área de comunicación. Primeramente con los más pequeñitos, con los del primer grado. Pero antes quiero encargarte una cosa. No olvides a lavar las manos frecuentemente con agua y jabón. Y cuando vas a estornudar o toser, usar el ángulo del brazo para poder de esta manera evitar enfermarte vos y enfermarle a los otros también. Vamos a pasar a desarrollar nuestra clase de hoy porque yo sé que ustedes ya están extrañando demasiado la escuela. Pero ahora vamos a estar interactuando ustedes desde su casa y nosotros, hoy yo, tu profe Nidia desde la televisión. ¿Te parece divertido? ¡Empecemos! Vamos a ver, hay un animal que todos ustedes conocen, un animal grande, de colas largas, que le llaman el zorro. Acá yo tengo escrito la palabra zorro. Y como vamos a desarrollar hoy la predicción en textos orales, vamos a imaginarnos cómo es el zorro y vamos a escribir sus características. A ver, a ver, ¿vos qué decís? ¿Qué es el zorro? Ah, el zorro es un animal. Entonces, yo voy a escribir acá la palabra animal. A ver, ¿qué más podemos decir del zorro? ¿Qué tiene el zorro? El zorro tiene orejas largas. Entonces, vamos a escribir acá, tiene orejas. ¿Qué más tiene el zorro? A ver, a ver, vamos a pensar un poquitito. El zorro tiene el zorro pelos. Tiene pelos. Podemos decir también que el zorro tiene patas. ¿Qué más podemos decir del zorro? A ver, a ver, ¿qué podemos decir? Vive en el bosque. Muy bien. Vamos a ver. Lo que estamos acá haciendo es la predicción. Entonces, el zorro vive en el bosque. Muy bien. Ahora les invito a que observemos la siguiente lámina. A ver, a ver. ¿Me ayudan? ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos un zorro. ¿Qué está haciendo este zorro? ¿Dónde será que está? En el bosque, creo yo. ¿Vos qué crees? ¿Será que se perdió? ¿Será que está buscando para su comida? ¿Qué está haciendo este zorro? Ahí arriba se ven unas frutas. Yo creo que esas frutas son de uvas. Muy bien. Vamos a ir recordando lo que hemos visto acá y lo que nos imaginamos de qué podría tratarse nuestro texto, que se titula El zorro y las uvas. ¿Les parece interesante? Vamos a leer ahora el cuento El zorro y las uvas. Le voy a pedir ayuda a papá, mamá, ahí en casa y todos quienes les están acompañando para que podamos leer nuestro texto, cuyo título es El zorro y las uvas. ¿Les parece? Empecemos. Un zorro hambriento descubrió cierto día unos tentadores racimos de uvas que colgaban de una elevada parra. ¿Qué se le habrá antojado hacer el zorro? ¡Mmm! ¡Qué ricas se ven las uvas! Se me hace agua la boca, dijo el zorro. Le dieron tantas ganas de comer las uvas que empezó a saltar lo más alto posible para alcanzarlas. Estiraba las uñas para agarrar las uvas una a una, pero estaban ubicadas muy arriba en el parral. ¿Cómo solucionará el zorro su problema? Empezó a hacer todo tipo de piruetas en el aire, pero nada le funcionaba. Cansado después de tantos intentos, decidió retirarse del lugar y dijo, ¡Ay, no valen la pena esas uvas! Total, están verdes todavía. Y se fue moviendo la cola. ¡Muy bien! ¿Les gustó el texto? ¡Sí, yo sé que les gustó! ¿Qué le pasó al zorro? ¿Se trató el texto de lo que yo me pensé, me imaginé al principio? ¿Te acuerdas cuando nos imaginamos que el zorro se había perdido en el monte? ¿Le pasó eso al zorro? No, no pudimos acertar. No pudimos acertar nuestra predicción. ¿Le gustó al zorro las uvas? ¡Sí, les encantó! ¿Qué hizo el zorro para poder alcanzar las uvas? ¡Sí, saltó lo más alto que pudo y aún así no logró arrancar las uvas y tomarlas! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! Vamos a mirar cómo nosotros nos hemos imaginado que terminaría el texto. A veces, cuanto más predecimos, más nos acercamos a lo que va a suceder en el texto. Cuanto más adivinamos, vamos a ir acercándonos a qué es lo que nos quiere decir, lo que nos quiere contar los cuentos. ¿Les gustó, eh? Yo sé que les gustó. Ahora, vamos a dibujar en el cuaderno el texto que acabamos de leer y vamos a enviar a nuestra profe. No se olviden de acudir a la plataforma con la ayuda de papá y mamá y realizar siempre las tareas que se nos asignan allí y enviarle a la profesora que ella encantada, gustosa, va a estar recibiendo nuestras tareas. Seguimos con nuestra clase de comunicación y esta vez en el segundo grado. Pero no se olviden de lavar siempre las manos con agua y jabón. Y cuando vamos a torcer o estornudar, usar el ángulo del brazo de manera a que podamos evitar enfermarnos y enfermar a otras personas. ¡Ajeputake Neroga! Vamos a hacer algo muy, muy divertido. Vamos a decir trabalenguas. Pero primeramente vamos a adivinar, porque acá yo tengo escrito un trabalenguas, que nosotros tenemos que adivinar cuál es la palabra que falta para luego ir leyendo. ¿Les parece? A ver, a ver. ¿Qué dice acá? Yo compré pocas, ¿qué será que compré pocas? Vamos a seguir leyendo. Pocas copas yo compré. ¡Ah! Yo compré pocas copas. Es la palabra que le falta. A ver, a ver. Copas yo compré. Entonces, sería acá. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas. Pocas. Otra vez vamos a escribir acá. Copas yo pagué. Ya está. Ahora que hemos completado las palabras que faltaban al trabalenguas, vamos a leer. Yo compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas, pocas copas yo pagué. ¿Qué les parece? Es muy, muy divertido. Entonces, vamos a ir poniendo con un color un poco más oscuro, de manera que ustedes puedan leer bien y seguir desde sus casas. Acuérdense que todos en la casa vamos a estar ayudándonos para poder aprender el trabalenguas, porque después vamos a estar haciendo una competencia para ver quién puede decir mejor. ¿Qué les parece? Vamos a leer una vez más el trabalenguas. Yo compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas, pocas copas yo pagué. Vamos a memorizar e ir repitiendo un poco más rápido. Yo compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas, pocas copas yo pagué. ¿Qué les parece si en casa cada uno empezamos a decir y a ver a quién le sale mejor? A ver, a ver. Empezamos con papá. A ver, vamos a repetir el trabalenguas y vamos a ir diciendo cada vez más rápido. Y también ustedes van a recurrir en la plataforma, allí van a encontrar estas informaciones y además busquen en diarios, en revistas para que se vayan aprendiendo y diciendo en casa. Y no se olviden que cada uno tenemos que respetarnos y escuchar atentamente a las personas que están hablando. De esta manera, llegamos al final de la clase de hoy en el segundo grado. Continuamos con la clase de comunicación y esta vez con los alumnos del tercer grado. Mucha atención desde sus casas porque vamos a aprender a narrar mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos que se nos cuentan que sucede en un lugar, que tiene personajes, en un ambiente dado. Y yo sé que en casa siempre papá, mamá, nuestros abuelos, nuestras abuelas nos hablan de los mitos paraguayos. Los mitos paraguayos son siete, ¿se acuerdan? Pero hoy nosotros vamos a conocer a uno. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? Vamos a conocer al Mboituín. Vamos a fijarnos en el cartel y vamos a ver qué animal será esto, el Mboituín. ¿Qué características tiene? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Les interesaría saber? Pues quiero que ahí en casa escuchen atentamente el mito del Mboituín. Mboituín es el segundo hijo de Keraná y Tau. Este ser tenía la forma de una enorme serpiente con una gran cabeza de loro y un pico descomunal. Tenía una lengua bífida roja como la sangre. Su piel es escamosa y deteada. Su cabeza está emplumada. Tiene una mirada maléfica con lo que asusta a todo aquel que tiene la mala suerte de encontrarse con él. Ronda por los cesteros y protege a los anfibios. Adora la humedad y las flores. Lanza terribles y potentes grasnidos que se escuchan desde lejos y provocan terror a las personas que las oyen. Se lo considera protector de los animales acuáticos y los humedales del rocío y de las flores. ¿Qué tal les pareció el texto? Muy, muy interesante. ¿Cómo se van a sentir si ustedes de repente se encuentran con este animal? Yo le tengo miedo. A ver, a ver. Vamos a seguir. ¿Qué otros mitos conocemos nosotros? ¿Otros mitos paraguayos que se va contando en forma oral de generación en generación? ¿Qué podría ser el Yasuyateré? ¿Quién no conoce al Yasuyateré? Siempre nos dicen, no te vayas por las selvas de siesta. Que hay un niño rubio que te puede asustar. Otro de los hijos de Taui Kerana dentro de los mitos paraguayos que conocemos también, es el Teyuyahuá. Un enorme perro con muchas cabezas. Tenemos también otros como el Pulpí, el Aó, Aó, que siempre se nos van contando en forma oral de generación en generación. Eso quiere decir que a mi mamá le contó mi abuela, a mi abuela le contó mi bisabuela, y otra vez mi mamá me cuenta a mí y yo voy a seguir contando. Vamos a seguir. Vamos a ver un poco cómo también podría terminar este texto que hemos escuchado, el Moituí. ¿Qué tal si el Moituí ya no sea tan malo, ya no asuste a la gente, que se vuelva bonito y que todos queramos conocerlo y jugar con él? ¿Les parece, les gustaría que pueda también terminar de esta manera nuestro relato mitológico? Ahora les invito a que hagamos en la familia un encuentro para poder pedirle a papá, mamá, a nuestros abuelitos, a que nos sigan contando más sobre los mitos. También nos cuenten los diferentes mitos que ellos saben. Y vamos a recurrir también a nuestra plataforma virtual, no se olviden de eso, para poder ir conociendo más sobre nuestros mitos. ¿Les parece? Y todas, todas las actividades que ustedes realizan van a estar enviándoles a su profesora para que pueda corregir y de esta manera nuestro aprendizaje sea más divertido. De esta manera, llegamos a la culminación de la clase de hoy. Pero no te olvides que en cualquier momento regresamos con más Tu Escuela en Casa. Hasta pronto.